nosotros como organización consideramos no mancilla la identidad del hip hop me parece perfecto porque al final esto es hip hop es rap son batallas escritas es rap, están rapeando y el rap es la música del hip hop entonces no se te puede ir de la mano imagínate el día de mañana que tengo a uno diciendo que viva Franco ahí no lo voy a tener es lo que dices tú de la variedad entre lo que tal tío, que yo también creo que es como que o sea, te puede gustar más un estilo, te puede gustar más otro una en enfocar batallas u otra, pero yo que sé si hay justo un perfil por ejemplo en una batalla que lo enfoca todo de una manera un poco más diferente y es una batalla de seis, pues tampoco me refiero no tienes por qué prestar atención a esa batalla si no es el estilo con el que más como te sientes seguro que tienes otras que son como por ejemplo cuando pasó lo de Haloner en bazooka, igual que hubo mucha gente a la que le encantó hubo otra a la que no, y yo por ejemplo digo a ver, a mí lo que hizo Haloner como performance y como todo, me pareció súper loco y súper creativo, si no te mole ese estilo y prefieres una batalla más ortodoxa de toda la vida, que a mí también me gustan mucho no, es una batalla de todas las que había en el cartel, ¿sabes? o sea, no es como claro, yo lo que veo lo que veo erróneo por así decirlo, igualmente lo respeto porque cada uno decide qué hacer con su tiempo y con sus gustos es oponerse a eso no te puedes oponer a un tío como Haloner Haloner lleva rapeando toda su vida y es un referente no solo en España, sino en Latinoamérica es un tipo que a nivel de rapeo le pueden toser muy pocos entonces, decir esto no son batallas escritas esto es una peliculada, teatralidad, no sé qué hermano, a nivel de escritura lo que hizo Haloner es complejo a más no poder y hay una barra que tira que la tira incluso ironizando que es lo de réplica pero réplica de Adidas porque le queda mal la cuarta barra o sea, tú y yo sabemos que si Haloner se pone a jugar a eso sí, sí, que puede ser una locura pero hizo la metabatalla por así decirlo y a mí me pareció una absoluta genialidad y yo estoy deseando que Haloner anuncie otra fecha en otra liga o que se vengan a nuestra y ver otra vez qué es capaz de hacer después de eso porque ya te genera te genera esa inquietud y luego por otro lado creo que hay un error también que comete el público especialmente el nuevo y es asociar el uso de las técnicas ortodoxas, canónicas de la escena a la calidad cuando tú ves un Blue One estás viendo algo de una calidad suprema regido totalmente por ese tipo de setups pero no todo el que utilice esas técnicas va a ser tan bueno como Blue One claro, claro, claro entonces hay mucha confusión con eso porque es como no, no ha hecho triple sentidos no ha hecho un slow it down no ha hecho el World Association no ha hecho claro ¿y qué? pero si el round es buenísimo ¿qué más te da? no, porque el otro sí lo ha hecho y estos son batallas me parece un error la verdad no, me parece muy claro eso de todo lo que has dicho de que Blue One sea buenísimo o sea una cosa excelente usando eso no significa que todo el club sea Blue One o sea esa descripción me parece total y oye y hablando de de ti también embuchido y de lo que habíamos dicho antes de Adrián ¿tú en un futuro todavía compitiendo en tu liga en alguna ocasión especial o imposible? no es imposible si se estabiliza la cosa lo suficiente como para que yo pueda delegar en mi equipo la verdad es que hasta en cierto punto cuando me quite el disco que para finales de año ya sale y pese a la gira que hagamos y todo el rollo no creo que me dé mucho más quebradero de cabeza si me puedo meter en un momento creativo es decir voy a pegarme 3-4 meses escribiendo algo sí me apetece y también porque la única vez que lo hice fue en México y me gustaría por una vez después de pues hace 7 años a lo mejor haría cuando me prestase 8 o 9 años competir en mi país tío está guay ¿sabes? volver en el formato batalla escrita en España y si es en mi liga pues mejor como en casa en ningún lado al final un caché que me ahorro porque no voy a cobrar te puedes pagar a ti mismo sí claro puedo hacerme una transferencia de mi cuenta a mi cuenta hostia que guapo tío guapo oye me mola eso no sabía que iba a ser pero me mola que vayas a competir en un futuro me gustaría me gustaría mucho qué guapo ¿y tienes algún rival en mente? pues lo he hablado varias veces tío creo que podría estar divertido para empezar para volver a tantear el terreno no meterme con algún bicho de estos ya súper aposentado en la escena sino que tenga más o menos la misma experiencia que yo y por rivalidad histórica con enciclopedia estaría divertido en escrita ya por otro formato claro como llevar el clásico a otro formato total él compitió con bichos de ahí compitió con danger compitió con ectos o sea que está curtido yo no le voy a suponer una amenaza además y creo que por el por la historia que tenemos los dos podría ser muy bonito ese reencuentro en escrita uff pues ojalá 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 te lo firmo con sangre ahora mismo ojalá 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 y también te iba a preguntar hablando de lo que es el proyecto esto supongo que no lo sabrás muy bien porque será más dependiendo de la evolución que tenga todo pero tenéis pensado como de de frecuencia ¿sabes? de eventos de bushido más o menos al año o sea vamos a por lo que que va de puta madre o sea que la fecha funciona de locos que la gente lo ve que le encanta nuestra frecuencia más o menos ideal sería yo creo que este primer año teniendo en cuenta que la primera se hace a finales de junio que es prácticamente el séptimo mes entrando ya con julio a lo mejor sería conveniente plantear alguna para final de año y si no es posible plantear una para inicio de año si se plantea hacer por ejemplo ponle una en enero a lo mejor ese año podemos hacer tres claro yo creo que el equilibrio ideal es hacer dos también porque no queremos entrar en la sobre explotación y porque con el sponsor con el que estamos acordando todo y condiciones y demás también tiene un calendario exigente no te puedo decir mucho porque se anuncia mañana y y claro también tenemos que coordinarnos con ellos y hostia al final hemos empezado con nada ellos se han sumado al proyecto y lo que no vamos a hacer nosotros como organizaciones demandarles más y más es como vamos a llevar un control dentro de vuestras posibilidades y las nuestras vamos a ver qué frecuencia se puede establecer y también vamos a ver cómo van las cosas porque a lo mejor esta primera fecha por eso de que es el juguete nuevo va muy bien y en la segunda pues no va tan bien hay que hacer un poco de balance y ese pozo pues nos lo dará el tiempo así que estudiaremos pero a mí yo creo que el equilibrio es entre 2 y 3 al año y teniendo en cuenta que no vamos a hacer draft ni nada de eso 2-3 fechas estelares al año creo que puede estar guay a nivel de regularidad si no yo creo que también vamos me vale mucho también el tema de de la manera de pensarlo sabes de o sea de no empezar a pensar ya en explotar lo demás en hacerlo tal o sea la manera de hacerlo creo que es como la más adecuada para que todos los eventos tengan la magia sabes y que la gente se quede siempre con hype del siguiente en vez de con va este ya me ha sobrado sabes claro y aparte también estamos haciendo como una especie de asociación no firmada por así decirlo pero sí que tratamos de ir un poco a la par de potenciar potenciarnos entre todos canábicas tiene ahora estilo toluca creo que vienen también con una fecha ellos no sé si para verano o no sé para cuándo están los de barra base que quizá vayan a anunciar pronto algo están los de roach también de blue tratamos de tener un equilibrio es decir hermano yo estoy planteando mi fecha para ponle agosto del 2025 hostia pues yo tengo agosto 2025 en qué semana la primera venga pues voy a ver si lo